Buenas, buenas. Hoy estamos en la calle para hablar de infidelidad. Nos pusimos picantes. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente sobre las infidelidades. ¿En qué ambiente son las infidelidades? ¿Solo en el amoroso? O, no sé, puede darse en otras cosas también. ¿Y ustedes qué onda? ¿Son infieles? No sé, piénsenlo. Y después me responden por privado. Y por acompañarnos en esta noche me puse esta tremenda remera de futar. Tremenda. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente. ¿En una relación creen que las infidelidades se perdonan? Depende cómo y cuándo. Mmm, difícil. No, creo que no. No, para mí que no. No. Tampoco no. No, yo no. No. ¡No! ¡God! Mirá, nunca me pasó. Espero que nunca me pase. ¿Despende de las circunstancias? Eso depende, una vez puede ser. ¿En qué otro tipo de ámbito pensás que puede haber infidelidades, además de en el amoroso? Elaborar. Saques información para otra empresa. Compañero chanta que quieres escalarte o serrucharte. La noche del serrucho, serrucho. En el laboro. Laborar. En amigos, en el trabajo, en la familia. En el negocio, por ahí, un amigo que te traiciona. En la amistad. Estás saliendo con un grupo de amigos y después empiezas a salir con otros, te alejás, no decís nada. En las amistades. Yo soy una persona fiel. Le tiene mucha confianza a un amigo y este amigo no lo retribuye. En el gobierno. Mintiéndote. ¿Te pasas alguna vez, Alba? Sí, sí, sí. Yo soy una persona fiel. Sí, con una amiga en el secundario que por ahí se mete con el chico en el que estás y es como que... Fajón. Eh, sí, pasó. Si ya era un tema re polémico y complicado el tema de las infidelidades en las relaciones amorosas, en las parejas, imaginate que además pueden haber infidelidades en las amistades, en la política, en el trabajo. Pará, es un montón. No sé si estoy como para tanto y tramitar tantas cosas. Todo un tema. ¿Se perdonan? ¿No se perdonan? ¿Cuándo es una infidelidad? ¿Cuándo no? Para pensar en cada caso, no hay una regla general, me parece. Pero bueno, lo pensaremos y mientras tanto nos volvemos ya a los estudios de Jan Sesión.